El segmento de deportes en de latinos está en ustedes por McDonald's. Me encanta. Vamos ahora con los deportes y la cartelera deportiva de la región. Nos trae la Copa América para ver entonces cómo van definiéndose las posiciones. Bueno, ahí ya tenemos, ahí se movió Estados Unidos, acá se movió Colombia, por acá se movió Argentina y aquí se movió Chile. Así que vamos a ver cuál de estos cuatro equipos estará levantando el gran trofeo de la Copa América Centenario. Mañana Estados Unidos ante Argentina, el miércoles Chile irá ante Colombia. ¿Cuál será su favorito? Déjenlo saber en nuestras redes sociales. Y ahora vamos a hablar de uno de los torneos de fútbol más populares entre la comunidad hispana aquí en el suroeste de Florida. Y es que ayer se llevó a cabo la final del torneo local amateur de Bonita Springs. El Salvador se enfrentó a la Rivera Maya y fue un gran partido de fútbol con tremendas tomas de nuestro camarógrafo Rudy Guerrero y también Mario Avilés. Y este equipo de Riviera Maya, los llamados Península de Yucatán, derrotaron por 2 a 0 a su similar de El Salvador. Fue un tremendo partido de fútbol lleno de mucha calidad jugado acá en nuestra región. Vamos a escuchar a uno de los protagonistas. La verdad que me siento con muchas ganas porque sinceramente es un equipo que bueno, que no es muy profesional, pero sinceramente me gustaría darles alegría de que se quedara con el campeonato y con la Copa para el equipo. Las ganas de ganar siempre van a estar y eso es lo fundamental, siempre hay que tener esas ganas de salir a ganar todos los partidos. Y bueno, le digo que hoy va a ser un partido muy peleado y que vamos a dejar todo para que la Copa la dejemos en nuestra casa. A ese joven que veían ahí es Matías Mensa, él es jugador profesional uruguayo. Y así dejamos los deportes a un lado y vamos ahora con cámara y acción. El segmento de deportes en de latinos fue traído a ustedes por McDonald's. Me encanta.